¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a nuestro pequeño espacio, pues nada, de relax. Ahí como si fuéramos amigos que, bueno, tranquilamente estuviésemos tomando un café, ¿vale? Mientras charlamos de nuestras cosas. Hoy voy a hacer un especial de Aries Especial. Es algo que ya hice, creo que, en dos ocasiones. Ahora voy a hacer otro vídeo más. Y nada, para quien lo sepa, Aries Especial no es que vaya, no es que sea un vídeo dirigido a las personitas del signo de Aries. No, la cosa no va por ahí, ¿vale? Aries Especial es una muy buena amiga mía que quiero mucho, que siempre me ha ayudado, siempre ha confiado en mí y que últimamente no la veo muy bien. No hablo mucho con ella, pero sé y me consta que lo poquito que hemos hablado, pues, ostras, no lo estás pasando bien. Y bueno, quiero ver un poco cómo va a ir el tema, qué es lo que las cartas nos van a decir sobre varios temas que te interesan. Es un poquito una lectura individual, pero que te voy a dejar colgada aquí, ¿vale? En el canal, para que tú puedas verla cuando tú quieras. Y la puedas tener siempre ahí, bueno, para que la puedas ver sin interrupciones, siempre y cuando tú quieras. Ayer intenté hacértela, intenté pasártela por varios medios, no hubo manera, no sé si es porque estamos en Mercurio Retrógrado y las comunicaciones, los equipos electrónicos no funcionan muy bien. No sé muy bien qué es lo que está pasando. En Mercurio Retrógrado suelen pasar estas cosas, que llegan comunicaciones, los aparatos electrónicos fallan, puntos suspensivos. Pero bueno, yo te la voy a hacer aquí, ¿vale? Una lectura individual, pero cada vez te la voy a dejar colgada aquí para que la puedas ver cuando quieras. Y quizá ciertas personitas, pues también se sientan un poco identificadas con tu misma situación. Pero vamos, que esto es una lectura individual en toda regla, ¿vale? Que te hago a ti, únicamente a ti, porque te extraño, no me gusta verte mal y porque te quiero muchísimo. Sin más dilación, lo primero que voy a hacer es mirarte a ti cómo estás a día de hoy, día 30 de agosto del año 23. Y a partir de ahí, pues iremos desglosando un poco lo que las cartas, como siempre digo, que son tremendamente chivatas, nos quieran decir, nos quieran contar sobre tu situación, ¿vale? Y nada, nena, empezamos. Mira, a día de hoy te estás comiendo mucho la cabeza sobre un tema o varios temas. Hay varios temas que te preocupan muchísimo, ¿vale? Y sobre los cuales reflexionas mucho, sobre todo por las noches cuando tú estás tranquila en tu zona de confort, en tu habitación, en tu cama, en el sofá, sea lo que sea. Desconectando, ¿vale? del trabajo o no, porque puede ser también que sean de trabajo, tú le estás dando muchas vueltas a la cabeza. Reflexionas y piensas muchísimo sobre esto, ¿vale? Tú no la has visto, pero cuando yo estaba mezclando las cartas, ha saltado todo este pivote, justamente dando la cara a esta carta. Con lo cual, te estás comiendo mucho, mucho la cabeza. No digo que esos temas no sean importantes, pero seguramente hay un tema del que te tengas que olvidar, ¿vale? Tú ya sabes sobre cuál te lo estoy diciendo y lo iremos viendo. Reina de espadas, aún estando quizá enfadada, quieres exponer tu verdad, los hechos de lo que está pasando sobre estas situaciones que te están comiendo tanto la cabeza. Lo estás reflexionando mucho y vas con la espada levantada, ¿vale? Pues preparada para cortar ciertas cabezas. Según lo que te digan, según la noticia que te den sobre esos temas que estás esperando, estás dispuesta a cortar cabezas. Como en la película de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Vosotros creéis que esa película... Supongo que la habréis visto, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Ya no digo la versión moderna, sino la versión clásica, la de dibujos, la de Walt Disney. ¿Creéis que esa película es apta haciendo un inciso, un pequeño inciso, para un niño? O sea, ver a la reina de corazones diciendo que le corten la cabeza. O sea, yo vi esa película de pequeñito y no tiene nada que ver con la sirenita. Me causó ciertos traumas. O sea, ¿creéis que es normal eso? Bueno, pues así, amiga mía, estás tú a día de hoy. Vamos a profundizar un poquito más. Vale. Aquí tenemos el carro y tenemos la sacerdotisa, la papisa. ¿Vale? Tú estás esperando movimientos sobre cierta situación. Pueden ser desde papeles hasta que la situación se calme un poco. Bueno, sea como sea, estás esperando noticias sobre algo que tú sabes, que no has dicho, o que te has callado, o que quisieras decir. Tú quieres hacer un movimiento sobre estas situaciones sobre alguien, pero de momento hay muchas cosas. Bueno, de momento no lo estás haciendo y hay muchas cosas que quieres decir que te estás callando. Podríamos decir que son situaciones que no te gustan nada y que te están dando un aprendizaje de vida. Y ese aprendizaje de vida es que no te toquen las narices y que no te mientan. Porque si no te vienen con la verdad, tú sí vas a ir. Tú sí vas a ir con tu verdad y estás dispuesta a cortar cabezas. Nunca mejor dicho. Muy marcado en el centro de la lectura, la carta del demonio. Seguramente estés preocupada por algún tema de papeles. Entonces, algo, algunos contratos, algo económico, algo de papeleo, de firmas, a nivel de trabajo o de justicia, de lo que sea. Pero ya aquí veo cosas económicas, firma de contratos, papeles y demás. Y como una persona que quiere manipular todo esto. Entonces, tu ilusión es que todo esto obviamente se solucione, no lo estás pasando bien. Bien, hoy estabas como más contenta, como más dinámica, pero por culpa de esta mala noticia iba a decir otra palabra malsonante. Mejor no la digo, si no me censuran el vídeo estos de YouTube. Pues no lo estás pasando muy bien. Estás intentando equilibrar esta situación, pero hay veces que lo mandarías todo a tomar viento y querrías empezar de nuevo desde cero en otro lugar. Pero no puedes por quizá tema económico y algunos papeles que puedas estar esperando o algún dinero que te falte y que tú quieras recibir. Es decir, que por el momento, ¿vale? Sabes que ha pasado mucho tiempo y no tienes, que tienes que estar aguantando y reflexionando sobre esta situación. Vas tirando con orgullo, con fuerza, con valentía, pero claro, te cuesta distanciarte de esta situación en que te falta quizá algún papel, alguna firma, algún contrato, algo relacionado a algún problema económico que puedas tener por ahí. Y te gustaría cambiar todo eso, te gustaría que toda esta situación o tú misma ya estás intentando que todo esto cambie, ¿vale? Estás esperando comunicaciones, comunicaciones sobre papeles, tema económico y demás. O sobre una persona que a tu parecer no se ha comportado muy bien. Aquí te llegan comunicaciones, nena. Estás intentando equilibrarte, ¿vale? Para que esas comunicaciones, bueno, por si no son buenas. Sigues esperando comunicaciones, algún mensaje, alguna llamada, quieres ya cerrar un ciclo, quieres ya irte de un lugar para irte a otro. Quizá estés planteándote irte a otra ciudad, a otro país, a otra región o simplemente quieres viajar, estás esperando esos papeles o eso, ese tema económico que te falta para poder viajar. Sea como sea sobre esto que te preocupa, vas a recibir comunicaciones por parte de un superior tuyo, ¿vale? O de alguien con poder. Puede ser un jefe si estamos hablando de trabajo, puede ser un juez si estamos hablando de la justicia, ¿vale? Por el tema económico, laboral y demás. Y aquí tenemos la carta de los enamorados. A día de hoy, ¿vale? Esto puede ser opciones. Opciones que esta personita está como barajando. Ya te digo, si es en el tema económico o laboral, en el tema judicial, algún papel que te falte, algún dinero que necesites que aún no te haya llegado, esta persona está mirando todas las vías posibles. Si dártelo, si no dártelo, cómo dártelo. Aplícalo un poquito a tu situación, ¿vale, corazón? Aquí hay muchas cosas ocultas, muchos miedos, muchas inseguridades que tú tienes sobre toda esta situación, ¿vale? Mira, yo lo que veo es si es un tema económico o de papeleo, es que seguramente vas a tener que recurrir a la justicia. Nuevo inicio, ¿vale? Toda esta situación, aquí hay una tercera persona que la quiere como manipular y tú vas a tener que recurrir a la justicia. Alguien que te dé estabilidad. Alguien justo a quien tú vas a tener legalmente que recurrir, si son papeles, economía y demás, para que se te dé lo que es tuyo. Lo que se te debe. Sabes perfectamente que esto puede tardar un poquito porque no será de un día para otro. Si estamos hablando de trabajo, de dónde estás, te vas a ir, ¿vale? La cosa se va a romper. Si tú te vas por lado judicial, acabas en donde estás e iniciarás o eso proyectas en otro sitio. Puedes tener altos y bajos, pero es que es tu destino. Mira, te lo voy a decir claramente. Tú no tienes que estar donde estás, ¿vale? Tu lugar no es ahí. Si tiras por la rama de la justicia, las cosas te van a ir bien, ¿vale? La cosa se va a equilibrar. Tenemos la balanza, la templanza, ¿vale? Y tenemos la rueda del destino. Posiblemente la cosa se quede un poco parada al principio, pero luego todo se va a aclarar y te va a ir bien. Te vas a empoderar, ¿vale? Y esto te va a servir para que nadie te tome el pelo otra vez. Eso en cuanto a esta situación de economía, papeles y demás, ¿vale? Y ahora te voy a ver cómo está a día de hoy tu persona especial. ¿Qué siente tu persona especial por ti? Yo sé que también estás un poquito preocupado, bueno, un poquito preocupada, ¿vale? Tú eres mi amiga, no eres un tío, eres una tía. Pero como estoy tan acostumbrado a decir que las energías no tienen género, pues bueno. A día de hoy, ¿qué siente tu personita especial por ti o cómo está hacia ti tu persona de interés? Mira, corazón, tu persona de interés está sanando, ¿vale? Está intentando sanar de una muy mala situación que ha pasado en su vida. A día de hoy está estancado, contigo está estancado. Y hasta que esta personita no sane, contigo la situación estará parada, totalmente estancada, ¿vale? Ya de momento abrimos con eso. Vamos a abrir lectura de 7. A ver cómo abrimos, ¿eh? Bueno. Mira, tu persona de interés es posible que te esté contemplando. Como una opción, ¿vale? Pero de momento no puede venir hacia ti. Tiene que hacer cambios en su vida, ¿vale? Está haciendo cambios en su vida. Sí que es cierto que esos cambios pasan por tener un acercamiento más hacia ti. Sí que le gustaría, ¿vale? Independientemente de que salga aquí el emperador y tú seas una chica, aplícalo a tu situación. Sí que quisiera tener un acercamiento hacia ti. Aclarar un poquito las cosas contigo. Seguramente tu persona de interés tenga niños a su cargo. Cerrar ciclo. Volver a comenzar contigo en otro lugar, ¿vale? Viajar. Aquí uno de los dos tendría que mudarse a la ciudad del otro. Es como si tu persona especial quisiera llamarte, comunicarse contigo, ser un poquito más cercano. Porque además siente mucha pasión por ti. Pero por el momento, por tema económicos, por firma de papeles y demás, por una tercera persona que lo ha manipulado o lo está manipulando o intenta manipular, ¿vale? O no puede, o sea, está sanando. A día de hoy no puede estar contigo. ¿Qué le gustaría? Sí. ¿Vale? Porque siente mucha pasión por ti. Te contempla como una opción bastante buena, estable. Pero no puede darte ahora mismo lo que tú quieres. Porque está centrado en otra cosa y porque está pasando por un proceso de sanación. Sí que a ti te contempla como que eres una persona brillante, como que le das estabilidad, como que le puedes dar lo que otra persona no le dio. ¿Qué? Su persona especial, a día de hoy, está totalmente sola y de hecho quiere estar sola, mira. Está reflexionando no solamente sobre su situación actual, sino también sobre ti. Sabe que ha dejado pasar un tiempo, sabe que necesita un tiempo, pero es que ahora mismo no quiere saber nada de nada, ¿vale? Su relación pasada está rota. Su estabilidad emocional está rota. Tiene problemas con la justicia. Seguramente, pues, como tú sabes, bueno, esté en separación de bienes, haya críos de por medio y, bueno, hasta que no solucione todo esto, esta persona por la cual estamos preguntando hoy, que es tu persona especial, no pueda o, más bien, no quiera acercarse a ti. No porque no le gustes, porque sí que te contempla como una de sus opciones. Pero a día de hoy no te puede ofrecer lo que quisiera contigo, ¿vale? Que es un nuevo inicio, crear algo nuevo y bonito contigo. Es que esta persona tiene dos problemas. Por una parte, que tiene que sanar su situación pasada con la otra persona. Y, aparte, es que está seguramente en trámites de separación y, por el momento, y más si hay tema de niños de por medio, que tú sabes, pues no, no se quiere liar, porque es que no te podría ofrecer ahora mismo lo que tú quieres que te ofrezca. No lo podría hacer. Tu persona especial se está separando, ¿vale? Se está separando de otra persona. Y supermarcado en esta separación, ¿vale? El tema de los críos. Aclaramiento de cosas. Es una persona que, bueno, seguramente seáis de culturas, de razas, de países distintos, que cada uno, pues, tiene una forma de pensar. Pero ya te digo, no es que no quiera. Le gustas, le gustas. Me consta que hay pasión. Te contempla como una opción que le puede dar esa estabilidad que ha estado buscando durante mucho tiempo. Pero es que a día de hoy no te puede ofrecer lo que tú quieres que te ofrezca. ¿Vale? Está esperando comunicaciones por parte de la justicia para intentar equilibrarse. Tu persona especial, hay días que está bien y hay días que no está bien, ¿vale? Tiene altos y bajos. Mira, ya sea para bien o para mal, ¿vale? Sí que os viene por destino que os vais a volver a ver. Estos altos y bajos son por culpa de su expareja. A su expareja le gustaría volver a iniciar con tu persona de interés desde cero. Pero aquí hay muchas cosas que oculta esta persona. Tu persona de interés no le conviene, ¿vale? Y tu persona de interés lo sabe porque es una persona que no va con la verdad por delante. Miente, tiene muchos miedos, muchas inseguridades. Y aquí hay muchas cosas que, bueno, que esta tercera persona le ha ocultado o ha engañado a tu persona de interés. Por eso la relación está totalmente rota. Muchas cosas que se calla, que no dice, ocultamientos, ¿vale? Tu persona de interés intenta aguantar, ser valiente, tirar hacia adelante, le cuesta. Pero bueno, por eso está por ahí en medio la justicia, ¿vale? A día de hoy está parada, está estancada, está esperando noticias de la justicia que le van a llegar en breve. Y está, pues, intentando sanar y solucionar todo esto. Así es como está tu personita de interés a día de hoy. Creo que ha sido bastante claro. Te lo he explicado bastante bien. Voy a clarificar un poquito más, ¿vale? Con los arcanos menores. A ver qué sale por ahí. A ver. Mira. A tu persona de interés, ¿vale? A tu persona de interés, esta tercera persona le ha traicionado. Le ha mentido, le ha puesto los cuernos, no lo sé, ¿vale? Pero sí que es cierto que tu persona de interés, por la cual estamos preguntando a día de hoy, ha sufrido una fuerte traición por parte de esa tercera persona. Posiblemente hayan jugado con sus sentimientos. Esta tercera persona se haya aprovechado de tu persona de interés. ¿Qué pasa? La persona de interés se quiere alejar de toda esta situación porque lo que esta tercera personita le prometió era mentira, ¿vale? Todas las promesas están vacías. Es una persona, ¿vale? Que, bueno, se proyecta a futuro en otro lugar, que se quiere ir a otro lugar, que habla con mucha gente, que está pidiendo consejo a terceras personas. Ya pueden ser de su familia, amistades o simplemente esas personas que si hay por ahí metida. Esa separación de por medio, pues tenga que, bueno, tengan que lidiar con él y aconsejarle. También veo que hay comunicación con esta tercera persona que, bueno, no es muy buena que digamos, ¿vale? Pero claro, es que si tú estás en separación de trámites y hay niños de por medio, es obvio que quieras o no tengas que tener un careo con esa persona, aunque sea por medio de intermediarios. Es muy lógico y normal. Aquí tenemos, mira, y eso está muy marcado en el centro de la lectura, ¿vale? Aquí tenemos el rey y la reina de espadas. Bueno, cada uno con su verdad. Tu persona de interés y la otra personita, ¿vale? Peleando, cara a cara, tomando decisiones, a ver qué hacemos, esto, lo otro, los niños, aquello y lo otro, ¿vale? Cada uno exponiendo su verdad. El rey, tu persona de interés está hasta los, hasta las narices, iba a decir otra cosa. Y tú, bueno, y la otra personita, bueno, que puede ser su expareja, seguramente, pues esté exponiendo su verdad. Lo mismo de lo mismo, pero como un poquito como dando pena e endulzando la cosa. Mira, la otra persona le va a ofrecer una solución a tu persona de interés, porque lo que quiere es una reconciliación. Igual no quiere perder lo que, bueno, lo que, bueno, aparte de los niños, estamos hablando de custodias y demás, no quiere perder esa estabilidad económica. Esa tercera persona sí quiere volver con tu persona de interés, ¿vale? Quiere ofrecerle un nuevo comienzo desde cero, como hemos visto antes, y sus sentimientos. Pero tu persona de interés no quiere. Primero, porque no quiere lo que ella tenía, porque eso no le conviene. Y segundo, porque quiere estar solo. Tu persona de interés quiere estar solo, alejarse de todo esto y terminar con esta tercera persona. Así está tu persona de interés a día de hoy. Espero haberte ayudado, amiga, ¿vale? Ya sabes que me tienes para lo que quieras. Y cualquier cosa me puedes comentar, me puedes hablar en privado, por donde sea. Lo sabes de sobra. Espero que, bueno, que esta situación tanto laboral que hemos visto por aquí como emocional se solucione, ¿vale? Y si no, pues, si tienes alguna duda, como te he dicho hace un momento, llámame, dime algo, aquí me tienes, para lo que haga falta. Sabes de sobra que siempre te voy a atender mi mano. Porque tú hiciste lo mismo conmigo en su momento. Te quiero mucho, cuídate, por favor. Y nada, cualquier cosa me dices, ¿vale? Que vaya muy bien, mi área es especial. Cuídate muchísimo. Besazo. Hasta luego.